Hay una muchachita que me tiene molesto Hay una muchachita que me tiene molesto Es graciosa y bonita y es para mí un tormento Es graciosa y bonita y es para mí un tormento Siempre la veo pasar hermosa y reluciente Siempre la veo pasar hermosa y reluciente Con su caminar ponía mi alma impaciente Con su caminar ponía mi alma impaciente Compadre, salió Dangón, Santa Marta Y este es el pase del Meniaí ¡Ay, hurra! ¡Ay, hurra! Observo que me mira y cree que yo no sé Observo que me mira y cree que yo no sé Pasa desentendida pero es para hacerme creer Pasa desentendida pero es para hacerme creer La pinta es tan bonita que al pasar me sorprende La pinta es tan bonita que al pasar me sorprende La sigo con la vista, se aleja y se me pierde La sigo con la vista, se aleja y se me pierde Pero que pinta, Dios mío Estaba conmigo La pinta es tan bonita que al pasar me sorprende ¡Gracias!